¡Vamos, Chintiana! 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 Así Lucho, dale, dale, dale. ¡Escóndete! Muy bien, muy bien. ¡Por fuera! Cuidado, niños. ¡Buenos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Lica, llama! Lica, Yala! Lica, Lica! Lica, llama! Lica, llama! Lica, llama! Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. ¡Viva! 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 ¡Viva!